Y decenas de fieles de la provincia y comunas anedañas al litoral de los poetas ya iniciaron su peregrinación rumbo a la Virgen de los Vásquez. Gran parte de ellos van a rendir tributo a la santa, a pagar mandas o simplemente a dar gracias por los favores concedidos. La peregrinación al Santuario de los Vásquez reúne a cientos de miles de personas en una fiesta religiosa que consiste en recorrer una larga travesía de varios kilómetros a pie o en bicicleta. El año 2016 se espera que asista un millón de personas de todo el país. Mientras muchos lo hacen por motivos religiosos para festejar el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, otros simplemente lo hacen por lo atractivo que les parece contar con un tramo de la Ruta 68 cerrada solo para ellos y por el desafío que implica recorrer tantos kilómetros a pie o en bicicleta. Es el caso de un grupo importante de amigos de la comunidad de San Pedro de Milipilla, quienes salieron el lunes a las 14 horas desde sus hogares y este martes pasado el mediodía ya cumplían los primeros 30 kilómetros de recorrido al llegar al cruce Malvilla con la Ruta 78 de San Antonio. Abordamos a varios de ellos y nos contaron los motivos por los cuales han decidido hacer esta travesía en donde resalta definitivamente su amor y admiración a la Inmaculada. Una peregrinación a ver a la Virgencita, a la Purísima. ¿Por qué has comenzado tan temprano esta...? Es que vengo de la comuna de San Pedro, de allá. ¿De San Pedro caminando? Caminando de ayer. ¿Cuántos kilómetros? 32 hasta San Antonio. La fe por la pregrinación a la Virgen, no sé, por los sacrificios que hace ella, uno le pide favores, los cumple, así que vale la pena el viaje. Vine también por manda, porque uno igual le pide favores a la Virgen y en mi caso ha cumplido y uno tiene que venir a devolver los favores, por una manda. ¿Ya? Sí. ¿Cuántos años que estás? Nueve años. ¿Nueve años? Nueve años y yo caminando. ¿Se ha cumplido religiosamente? Sí. Para dar gracias, darle gracias a la Virgen por el año, por todo. A pesar de presentar los primeros síntomas de agotamiento por el caminar y agobiados por el sol, no aflojan y van en busca de su encuentro con la Virgen, no sin antes tomar una serie de medidas de seguridad como chalecos reflectantes, linternas y otros elementos que les permiten alertar a los automovilistas de su presencia, especialmente en su desplazamiento nocturno. Bueno, en la noche su linterna, el reflectante me lo pongo en la noche, pero igual duermo en la noche, descanso en la noche. Chaleco reflectante, linternas, agua para la dilatación y estar siempre en grupo y dopo. Ahí por el camino todos nos tratamos de ayudar si falta algo, cualquier cosa. El agua, en la noche el chaleco reflectante, la linterna, el bloqueador para el sol. Los primeros peregrinos esperan llegar al Santuario de Lobasques durante la tarde-noche de este miércoles. Descansarán un par de horas y se prepararán para compartir el fervor popular que se manifestará este jueves 8 de diciembre en el Santuario de Lobasques, centro neurálgico de la fiesta religiosa.